En cada cumpleaños que hay que festejar Cantamos todos juntos para celebrar Una canción alegre que feliz hará A quien se la cantemos y que empiezan ya Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz En tu día Que los cumplas feliz Que lindo que es cantarles a papá y mamá En cada cumpleaños que hay que festejar A nuestros abuelitos que nos quieren bien Y a todos los amigos y hermanos también Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que todo el mundo pueda esta canción cantar En cada cumpleaños que hay que festejar Con un deseo grande de felicidad A quien se la cantemos y que empieza ya Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz En tu día Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz